Buenos días, yo soy Respy y hoy estamos aquí en una partida en la que vamos a jugar a... Lucky Blocks Voy a crear el mundo y nos vemos dentro Bueno, he iniciado otra partida, he hecho una Pero no me gustaba, entonces voy a hacer otra y lo que vamos a hacer, podría no haber dicho nada Voy a ponerme en Creativo y me voy a coger Black y Blocks Porque realmente buscarlos por el mapa es una barbaridad Vale, esto te iba a decir, esto tenían diferentes niveles de posibilidades No voy a coger los de cero, uso ese que pueden ser tanto buenos como malos Voy a coger 64 y vamos a hacerlo así porque ya digo He intentado hacerlo buscando los Lucky por el mapa Pero es que te vuelven locos, son súper difíciles Entonces lo que voy a hacer, lo primero de todo va a ser coger un... Voy a hacerme un cofre, lo voy a poner por aquí, por el spawn Y los voy a ir cogiendo de uno en uno porque seguramente muera en lava o algo Y no quiero perder, vamos a coger los de uno en uno, vamos a jugar Vamos a hablar un poquillo y todas esas cosillas Y así pues os comento algunas cosillas que quería comentar Os tenía que haber puesto el cofre de regalo, que no lo he puesto Tengo el auto-jump, se me hace súper raro Pero bueno, vamos a jugar con él Y es que pues el hecho de que hoy estéis viendo este episodio Es porque posiblemente, no estoy seguro, me hayan robado la cuenta del Steam Entonces he intentado... He intentado jugar, hacer el vídeo que tocaba hoy de Space Engineers Y pues no he podido Entonces vamos a romper el siguiente bloque Y os sigo contando Toma Muchos bloques de colorines ¿De qué sirve esto? Pues de nada Pero bueno, los tenemos Voy a hacerme un cofre y los guardamos Pues eso, lo que os he estado diciendo Es posible que me lo hayan robado No lo sé, no lo sé seguro Pero intentando recuperar y tal He dado a que... Porque he intentado poniendo todas las contraseñas que suelo utilizar Y sé perfectamente la contraseña que yo tenía O sea, yo creo que sé que era una de las que he puesto Pero no me lo cogía Entonces le daba a recuperar contraseña En recuperar contraseña me ponía que pusiera el nombre de usuario Ponía el nombre de usuario O no, me decía que ponía si era el correo Y le he puesto no recuerdo el correo Y entonces me ponía como un... Como una selección de qué correo Del correo O sea, se te ponía letras, números, arroba G, punto... Asterisco, yo digo Te pone cosas para que se vea cómo es el correo Y... pero que no se vea exactamente qué correo es Y empezaba por 3 Yo no tengo... Eh... Soltadores, vale Yo no tengo ningún correo que empiece por el número 3 Entonces, creo que eso Que me han... me han quitado la cuenta Y me han... Y aquí voy a construir con el look Y me han cambiado la... Me han cambiado el correo o algo así Es súper random Pero bueno, ya he... No me jodas que si me muevo van a salir los rayos Vale, no han salido los rayos Bueno, tenemos caballitos De los que no hay en el juego en Vanilla Mola, pero... Uf, qué miedo me ha dado Y me voy a mover Y va a salir un rayo Bueno, estos están domesticados Esto pasa que no tengo saddle Pero podría directamente ir con ellos Eh... Y con los zombies Creo que igual Pues los zombies creo que tienen La misma inteligencia artificial que la otra Vale Pues eso Eh... ya digo He mandado la soporte Toda la información que me piden Para intentar recuperar la cuenta Eh... vamos Yo creo que me la den pronto Porque he mandado... Eh... Factura de... Compra del... Del... Del Deponi No, el Deponi Ha enviado la clave de producto Con captura de pantalla De donde compré El producto Y tal He mandado Una factura Del Paypal De cuando le compré A Cristina El Space Engineer He enviado varias cosas Oh, potis Este está guay Este look está guay Eh... me van a faltar Cofres ya pronto Pero el look está Está muy longo Porque... Bueno Si me da por hacer Estos sí Los quiero guardar aquí aparte Porque... Bueno Y tengo varias de Blades Voy a hacerme... Voy a hacerme otro Y vamos a intentar buscar El portal A lo mejor no sé Según me dé Si consigo bastantes ojos De... De estos Pues a lo mejor Vamos a buscar El portal de... Y pues necesito Otro cofre ya Otro cofre Ahí Perfecto Y ya vamos a echar Lo que queda Y pues eso es lo que os estaba diciendo Que estoy a la espera De que me... De que Steam Me devuelva la cuenta O sea, si me dé... Me cambie la contraseña O lo que sea Y me deje acceder Y ya pues cuando eso Pues grabaremos el equipo Y soy de Space Porque espero no tener que... Oro Espero no tener que... Que comprarme el juego otra vez Hacerme otra cuenta y tal Porque va a ser un... Un fastidio Tremebundo O sea, de primera Que no tengo La esa de gastarme ahora dinero En... En comprarme un juego Que ya he comprado Entonces pues ya digo Cosas random Que pasan Ya veremos Ya veremos Que es lo que pasa Vamos a dejarnos la manzana En el inventario Porque si veo Que me quemo el lado O cualquier cosa Me la como Y Santa Pascua No sé por qué Tengo la sensación De que esto lo voy a hacer así ¡Oh! Bien Perfecto Perfecto Oye pues ¿Saldrá algún Lucky Malo? ¿O qué? Porque esto Que es random Team Speed 20.000 millones Vamos a hacer Todos los que podamos De... De ojitos Bueno Y otra cosilla Que os quería comentar Es que este jueves Tenía que haber tocado Vídeo de... La ciudad prohibida Me estaba rascando La espalda Pero no había vídeo De la... ¡Wow! ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! ¡Wow! A ver que se ha roto A ver que se ha roto Se habrán roto mis cofres Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Ha caído aquí Pero aquí Aquí están mis cofres Menos más que me estoy Alejando un poco Voy a recoger bloques Eh... Perdí la manzana de oro ¿Verdad? Sí Vamos Segurísimo Bueno No hay problem No hay problem Tenía que haberme la comido Si hubiera tomado Hid de reflejo Ahí tengo una manzana nueva Eh... Si hubiera tomado Hid de reflejo Vale Pues ya sabemos Que si es lucky Malo Si hubiera tomado Hid de reflejo Me la hubiera comido Antes A lo mejor Eh... Hubiera reventa de guapo Que no llevaba armadura ninguna Pero bueno Ya está Ya tenemos Ya tenemos Algo nuevo Y es que ya Empiezan los lucky malos Eh... Me voy alejando Cada vez más de la zona Porque no quiero No quiero reventar las cosas Eh... Tengo pa... No, no tengo pa otra Bueno No problem Eh... ¿Qué estaba yo diciendo? Estaba yo diciendo Lo largo Contándolo algo De... 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 Ah, sí De que no he grabado Esta semana El capítulo que me tocaba De... ¿Guardian? En serio No tengo nada Para defenderme De... Bueno A puñetazo Vivo Limpio Eh... Pues eso No tengo No he grabado El... Bien Tienes pines Tienes pines Y no tengo comida Pues sabes que te digo Que voy a pasar mucho Eso va a intentar Ir para el agua Y ya está Que no he tenido tiempo Que estoy pendiente De los laggy también Eh... De grabar El episodio del jueves He tenido cosillas que hacer Y no he podido Ponerme a grabarlo Entonces ya digo Podría haber puesto ahora Grabar el episodio De... De la ciudad prohibida Pero ese episodio Se lleva Bastante horas Esos vídeos De... De la ciudad prohibida Se llevan Por lo menos 3-4 horas De grabación Eh... Y luego El tiempo de renderizar Y tal Que como es un vídeo Tan largo Tarda Una barbaridad En renderizarse Eh... No sé que hacer Con el guardián Estoy por encerrarlo Por algo Nada Ahí Quédate en el agua Creo que el agua No va a salir Por supuesto Se se no acercándonos Para que no nos den rayos Eh... No debería de haber problema Entonces pues ya digo Eh... Intentaré grabar Para la semana que viene El vídeo obviamente De... De la ciudad prohibida Tinte ¿Para qué quiero yo Tanto tinte? Pues no lo sé Pero... Y otra de las ideas Era voy a ponerme A haber grabado Pixelmon Pero quiero hacer Evoluciones de EDI Y... Eh... Tengo que ponerme A buscar Exactamente Como se sube La felicidad Y todas esas cosas Y sé que también Vaya mucho rato Y no tengo excesivo tiempo No tengo excesivo Excesivo tiempo Para hacer esas cosas Entonces pues ya digo Me da Me da no sé qué El... El eso El ponerme a... A grabar Que no me dé tiempo Y que no tengáis Ningún episodio Y ya digo Prefiero Eso Quedarme por aquí Hacer un vídeo así Random Como el de hoy Y... Eh... Pues ya si... Si eso Pues para la semana Que viene Avanzamos Eh... Tengo comida No es comida Realmente Pero se come Vamos a comer Rodajas de estas No me ha tocado Nada de comida ¿Y lana? Ops No tengo lana Se va a hacer de noche Eh... No he visto Vegas por aquí Pero creo que voy a hacer Un... Sí Voy a hacer un Lo siento Pero... Esto es una partida De coña Vamos a hacer un día Time 6-0 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo el bloc numérico Apagado Ahí Time 6-0 Vale No quiero No tengo gana De pelear Y no ¿Qué pasa? Que la sandía reluciente No se puede comer Pues ahora me entero Yo me creía que eso Se podía comer Es comida Vale Pues venga Vamos a romper otro Loki Así que por nada Pues eso Que espero que la semana que viene Poder seguir mi ritmo Ya digo Seguramente Tampoco que Tampoco importe Pero Mierda 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 Bueno No pasa nada Solo he perdido los bloques Por eso es por lo que dejo a los Loki ahí Vale Perfecto Que susto me da La mierda de la trampa de la lava Vale Y ahora Uh Potis 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 Esa está buena Esa sí me gusta Me da miedo romperlo Toca malo Anda Ah Qué bonito Uy diamante Bloque de diamante Ostras Eso no lo sabía Menos más que no he tenido la manera de subir rápido Vale Venga A ver que toca en este Un bloque de oro A ver Oh Lerde Lerde Bueno Espérate 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 En esta puedo escaparme En esta puedo escaparme Oh Bien Bien Este En su época antigua Pues tenía sentido Porque no podías nada Pero en esta época Ya no tiene sentido Porque te puedes escapar Así Vale Pues encima de la obsidiana Vamos a ver Ahí Ah Ténete Me da un miedo acercarme cuando Eh Hero Eh Tú qué ¡Oh Oh Eh Vale A ti te quiero guardar ¿Cómo te guardo yo a ti? Haciéndote un agujero en el suelo Porque no quiero que mueras Uy Perfecto No, no No te vayas Hero 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 Ven aquí Hero Venga A ver ahora Oh Guay Vale Perfecto Oye Lo voy a aprovechar Qué coño Vamos a ver qué disco es No sé ni qué disco es Los discos es otra cosa Que tengo pendiente De escuchar y estudiar Porque no es una cosa que no Me vale De tranqui Con esta música Sacamos El número 43 Oh Mércoles Tenía que ver Un poco más Madera gratis Y conejo gratis Oye Si no me viene mal Que revienten cosas A ver si me da suerte Hero Oh ¿Esto qué es? ¿Miel? ¿O qué es? Lucky potion Menos uno y más cien Eh Me estás diciendo Que si me tomo esto Tengo posibilidades De que me salgan Lucky más buenos Pues ya se ve Voy a coger Los de menos cien Los voy a dejar Me voy a coger Uno de estos Y Una De estas Y voy a ver Qué pasa Si me la tomo Y lo rompo Voy a hacer De día otra vez Ahí Tiense cero No tengo ganas De pelearme con bichos Y entonces Si yo pongo Este lucky Oh Vale 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 Me creía que eran No sabía que eran De estas Me creía que eran Pues ¿Somos malos O somos peores? Eh La comida La voy a guardar aquí Porque Me tengo varia Y entonces podemos guardarla aquí Ya que estamos Eh Vamos a ser malos ¿No? Eh El aldeano Ese ¿Dónde está? Puede ser que me caiga Lo malo a mí también Pero Podría probar Jejeje Que malo que soy Caballito Oh Mierda La he liado La he liado La he liado muchísimo Vale Las pociones malas Ahí Me voy a tirar Las Cuatro Pociones buenas A ver que hay Eh Cayetas Y azúcar Rele Eso es bueno Vale Y ahora Eh No sé Si meterme Ah vale Una poción De niebla Esto supongo que Si se te está Escapando Y te lo tiras A ti mismo Pues en plan Uh Poción de niebla Así no me ve la gente Algo así Pero supongo que será El lore De esa botellita Ah Y me ha dado speed Ah Que a lo mejor Era speed Lo que daba El ese Vale Y aquí Oh experiencia Guay Perfecto Vale Pues cuando me toquen Las botellas Estas buenas Me las puedo tirar Directamente Uf 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 Que maría que voy ¿Cuántos speed llevo? Speed 3 Pues tú me dirás Y a tirar Otra Allí bien lejos Oh Pociones de veneno Seguramente Y de muerte Y de daño Y todas estas cosas Ah Era un line Lo que he tirado antes Puede ser Posiblemente sí Y ahora Eso seguramente Sea veneno O algo de eso Son Las humareas Estas De De con efecto Bueno De con efecto 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 Gracias por ver el video.